Bueno, competencia de hover entre Mario Correa-Rebelo y Lalo-Voyalos-Santos-Pique-Suto. Camarógrafo oficial. Gracias. Ok. Mario, Mario. ¿Por qué, boludo? Mario. Mario. ¿Qué querés, boludo? Chupala. Gracias. ¿Palabras, Lalo? Ya estoy listo. Vamos. A ver, brefe. Vamos al público, poquín, hincha. Cámara, cámaras, venés. Corredete, boludo. ¿Quién queda automáticamente descalificado? No, no, no. A ver, querés entrar y tirale. ¿Eh? Vamos, vamos, una reina. Y despegan los dos al mismo tiempo. Despegan los dos al mismo tiempo. Vale. ¿Alconeo la corneta? Sí. Le pegamos. Les pega, no, con la corneta. Tres pegas. Tres cornetas. ¿Tres cornetas? Sí, tres cornetas. No, una sola. Tres cornetas. No, no, no. Por eso. El tiempo no. El tiempo no hace falta. El tiempo no hace falta. No salga del círculo. No salga del círculo, eh. No salga del círculo, eh. No salga del círculo, eh. Ponete en posición. A esta altura y no salga del círculo. A ver, campeón, ¿quién es mi manager? Ponete en posición. Y no sé, tengo miedo de firmar. Che, pero el círculo de enero, para grande. No se va, boludo. Sí, boludo. No. No, no, pará. Si se salen... Si se salen... Si se salen... ¡Vamos, Lalo! Eh, Lalo. De atrás, de atrás, porque adelante va a ser. Nosotros. Nosotros. ¿Qué hay de premio? Mira a ver tu dónde viene. ¿Qué están acostando? Está lejos. Sí, y el premio... ¿Cuál es el premio? Una malteada. Una malteada, Lalo. Claro. Es por el honor, Lalo. Por eso y por lo que vas a hacer en ICA, que vamos a hacer juntos. Dale. ¿Qué es lo que dijiste vos? La boluda y la bancada. ¿Acá? ¿Bertú? ¿Estás? ¿Estás? Vamos, mando, premando, responde. ¡Bertú! ¡Correte! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No, Dios mío. No, boludo, Lalo, no. La primera de secundidad superada. No, boludo, la segunda de secundidad. No, boludo, Lalo, no. No, boludo, la radio, boludo, la segunda de secundidad. Muy bien, muy bien, controlada, ahí se contará. Yo le hubiera tirado en la espalda. A la altura de los ojos, joder, ¿ah? Lalo, arriba. Mario, arriba. Está tenso, Lalo. Estás concentrado, Lalo. ¡A uno! El micro no me está, que no me traje. Están dos minutos. Las manos. ¡Sélo, Lalo! ¡Sélo! ¡Sélo! mario arriva ¿Qué calor te hace? ¡Refresco! 3 minutos a 20 ¿Palabras? Está complicado, está dura la competencia Ya se comieron dos vasos de agua En las piernas, en el cuello Bocina con cuerneta y sin cuerneta ¿Mariano? No sé, ¿se le ocurre alguna dificultad? El círculo, reveló el círculo Una patada en el orto estaría bueno Claro Una malteada, malteada Guarda, leo, que te van a hacer cosquillas Guarda ¿Para qué, boludo? ¿Pero te quiero dar cosquillas? No, pelotudo ¡Le dijo Martíchele! ¡Le dijo Fede! ¡Sacó la zapatina! ¡Uy, me quiere! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya, no, no! ¡Ja, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Sigue! ¡No, sigue! ¡Sigue! Ahora le sacamos los anteojos a los dedos. Los anteojos le sacamos a los dedos. ¡Ajá, jajajaja! ¡Ajá, jajaja! ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no mirás al otro? ¡Se fue la mierda! ¡Bájenle los pantalones! ¡Bájenle los pantalones! ¡Hala! ¡Si, Manuel Lalo! ¡Gracias! ¡Gracias! Toma Tateca soño ¡Lalo, Lalo! ¡Cado ha sido polenta! ¡Corre! ¡Clarar bandera! ¡Mario Puto! ¡Chupala Mario! Acercate, 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 acercate Acercate 7 minutos boludo ¡And the winner! No, fueron exactamente... 8 minutos 58 segundos Acá hay 12 minutos Yo tengo 4 minutos más 4.58 Fueron 8.58 No, no Palabra de ganador Palabra de pendedor Chupala pendejo puto Anda a volar las toninas, la concha a tu hermano Bueno Bueno, bueno Esta fue la competencia de joven entre Mario Revelo El resultado final Ganó Lalo Se bancaron bastante bien las dificultades Fundamental, espero que se hayan divertido Nosotros nos cagamos de risa Yo, ponete a este lado boludo Ahora yo soy el campeón No soy como Caradajiano Soy el campeón Pero ahora yo acepto desafío Bien Desafío El que me quiera desafiar La próxima vez que venga traigo el trofeo 0800 Si me gana Se lleva el trofeo Listo Hay que desafiarlo al 0800 Queda el desafío abierto Desafío por Facebook Desafío abierto A un favor Muy bien Aceptado Pero hay que agregarle algo porque se pone aburrido Y bueno, vemos Gracias